buenos días no buenos no ya es medio día que te pasa marisol ya son las 12 20 de la melodía buenas tardes ni chicos como están como amanecieron los tomes hicimos súper súper bien bien contentos porque hoy es el cumpleaños de matthew cumple 13 yurzo cumple 13 años mi chicos y no lo puedo creer 13 años he's already a teenager y ahorita voy a ir al walmart de una carrerita voy a comprar for paper porque no tengo for paper porque voy a meter unas ribs al cocedor voy a meter una vez al cocedor mi chicos de voladita voy a una carrerita al walmart para comenzar todo 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 este día de hoy no vamos a hacer nada solamente aquí vamos a estar como siempre vamos a pasar como en familia nos nomás nosotros mismos por nomás le voy a hacer una comedita y es todo mi chicos y pues ya es todo lo que vamos a hacer no vamos a salir a ningún lado no vamos como ahorita como ya saben cómo está esto la pandemia o no podemos andar saliendo en restaurantes comiendo ni nada de eso siempre los llevo a comer a un lugar lo que sea matthew pero este año no este año no le va a tocar salir a ningún lado porque por la pandemia pero sí chicos bueno ahorita los vemos lo vemos ahorita así por acá ya puse un arrocito y ya puse las costillas le puse una hora con 10 minutos o le quedan 46 minutos y aquí las tengo abajo las costillas decidí no taparlas mis chicos las voy a dejar así sin taparse con fuego y ahí están las costillas cuando cuando picando la cebollita mis chicos y vean me hice este look y ando más para acá para allá con el pelo ay mi chico ahorita me voy a lavar las manos porque ando ando picando la cebolla y ando batallando con el internet mis chicos miren como traigo ya la de adema ando batallando bastante con el internet desde temprano hasta batallando mucho con internet no sé si estoy pagando el internet más caro que pueda ver el más caro el 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 que es más es más rápido se dirá levanté ahorita temprano a las 9 de la mañana y de las 9 de la mañana ha querido subir el vídeo a youtube pero dice que todavía está que todavía que es falta una hora y media los guatachetos y ahorita lo volví a poner para volverlo a subir y todavía hay ahí está chicos estoy matando mucho por el internet no me están dando muy bien mi internet ahorita le dije a los huercos que si les está bajando un internet me dijeron que sí pero a mí que son ellos los que están gastando todos los gigabytes pero yo tengo el más o sea tengo el internet más fácil no estoy pagando bastante dinero para para tener el internet más rápido pero miren que aquí nos sirve muy bien el internet desde que lo hemos agarrado nos sirve muy muy bien la compañía aquí donde vivimos nosotros vamos a ver si ya están estas costillitas porque ya pasó una hora con 15 minutos me voy a volver a meter unos 10 minutos más me voy a meterlos aquí al cocedor uy eso está caliente unos 10 minutos más y ahorita los vuelvo a checar en realidad le puse un minuto una hora con 10 minutos pero andamos arreglando mi esposo vamos arreglando el pedacito acá ahí va quedando ahí va quedando me voy a meter más 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 Gracias por ver el video. 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 Y la ropa ya no le queda la ropa para decirles que no le queda nada. Se estiró. Ok, vamos a cantarle Happy Birthday a Matthew. Y vamos, uno, dos, tres. Happy Birthday to you. 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 Yeah, bravo. No, ah, no se cuenta. Yeah, bravo Matthew. ¿Quién fue tu bruja? ¿O te dijiste que ibas a hacer una witch? Ok. ¿Quieres abrir el pastel? Mira. Yo primero. Y luego Matthew y yo Jane. Sí. Arrima tu regalo. Arrima tu regalo. ¿Dónde? Ok. Allá para el medio. Sí. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Ahora tu regalo. ¿Dónde está el número? Sí. Ahora tu regalo. Hazte para acá, abuelito, si quieres. Para que salgas ahí. Sí. Nada más lo voy a romper. Lo que está bien duro para romper. Es de arriba. ¿No romper? Ya, aquí. Es de arriba. Y a mí me toca abrir el grande. ¿Qué dice ahí papi? No, no, no. Llega la primera en frente. Sí. Mira. Ya quiere acabarlo. Ya, déjame. Ya, 13 años. Smarter. Cooler. Sí, por supuesto. Y no ser. ¡Ah! Happy birthday Matthew. Hoy es un día especial. Y cumple hasta 13 años. No lo puedo creer. Ya eres todo un hombrecito. Te doy gracias a Dios por permitir verte crecer todo. Te amo con todo mi corazón. Eres mi chinito y lo vas a seguir haciendo. Love you. Always. Besos. And Life Gold. ¡Papá Morelle! Y una especial card. Esa es una especial card, ¿no? Es una especial card y tu membership de Life Gold. Es una especial card. Es una especial card. Es una especial card? Lo que le escribiste es lo que le diste el mensaje. ¿Pues qué crees? Pues me quedé un cómodo. ¿Dónde está la otra tarjeta? ¿Pues qué le diste? ¿Es un libro o qué? Ok. Es una especial card. Es una especial card. Es una especial card. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será una Game Shift? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será una Game Shift? No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. Sí, le regalaron a Jack Pistole. Sí, a lo mejor sí. Coloretes y todas las cosas. No, no, no. La, 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 track jacket. Ah, sí. Sí, sí. Un track suit. ¿Puedes ir a balones? Ah, le regalaron balones. Con Easter eggs. Dame, dale uno. Oh, está otro. Oh, está otro. Oh, my God. What a Chetos? What a Chetos? ¿Qué será? A ver, adivina qué será, Chino. Oh, my goodness. ¿Qué será, Chino? Adivina. No sé. ¿Qué puede ser? Una cosa. Adivina. Mira, yo te voy a... ¿Puedes adivinar dos? Yo te voy a dar pistas. No. Es para que te veas y te puedas pintar bien. No. No, no es eso. No, no es así. Oh. ¿Puera bueno? No sé, no sé. ¿Qué te pasa? No, adivínalo, adivínalo. ¿Qué es? No sé. Te falta una más para adivinar. Bueno, te falta una más para que adivines. Ya dijiste una cosa. Bueno, ándale. PlayStation. A lo mejor... Sí, porque el PlayStation cabe ahí. No, pero... Ahí está el monitor. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tú sabes qué es? Una computer. Mira. Mira, a ver. No, no es. No es. No es. No es. No es. Es como la de Jessie Vitar. Pensabas que era una computer. No, eso no es el regalo. Déjalo ahí. Acá está. Mi amor, ¿dónde? A ver, tráeme algo aquí. Sí. ¿Vas a jugar con alguien? Sí, agregando, agregando. Debes ser un regalo jugando. Huevo. Porque tienes que tener muchos huevos para cumplir 13 años. Se vas a caer, tumbar... lo vamos a tirar traele algo para abrir esta caja unas tijeras no? unas cam esa es la caja de esa es otra de verano así como la otra vez en mi frente que me regala que estaba haciendo ahora si chino ábrelo atascate que hay lodo voy voy no puede ir 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 no dale chino aquí ponte papi aquí ahí 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 lo está bien aquí tengo el primer guess eso no es eso no es eso no es eso no es esa es la mía no la necesitas la de sacarla con cuidado oh my god oh my goodness oh oh es difícil te den un charger para que la puedas cargar ¿te gustó China? levanta la boca ponle oh mira vean hijo de su hijo de su hijo de su esta es star grey y el mío es grey esta está más suertita ¿vas a jugar fan ahí? ¿si te gustó China? si mira eso oh chetos ¿y cómo se prende? no sé yo nunca sabe eso yo yo nunca he pasado cosas así tiene que ver un botón no el mío está acá enfrente pero no se deja a ver le valió gorro las balloons quiero flotar ¿por qué le regalamos una campura mi amor? ¿por qué le regalamos un computador? porque no eres un héroe ¿sí? no ¿en serio? ¿por qué? para la escuela para que hagas tu trabajo para que hagas tu para la escuela para la escuela papi para que hagas tu para que hagas tus clases ahí que tienes lo que van a hacer lo que tengas que hacer y yo la quiero ¿me la regalas? te la cambio ¿por qué? te doy la mía ¿qué dice? un pequeño sign in here a touch a Wi-Fi there and we'll have your PC ready for all you plan to do you have to put the Wi-Fi use your voice to stay quiet a ver tú ¿no? if you need an assistive screen reader press the window your region is set to the United States is that right? yes so it's touch screen también your keyboard is set to US want to stick with that? yes do you also type with another keyboard ¿qué opinas papá? ¿qué opinas? está comado so está con ganas porque le puedes hablar a la computadora tú le puedes decir como si fuera una Alexa o como si fuera un Siri o como si fuera así chino le voy a poder hablar a la computadora me gustó me encantó porque esto es muy fácil para manejar está muy chiquita no está tan chiquita pero está al tamaño para él y las y los teclados están súper súper o sea no duros nada nada están suavecitos ¿so te cantó? oh my God pero yo no y escuché gracias ni thank you ni ¿por qué? ¿por qué? no puedo hablar contigo ¿por qué te has emocionado? no ¿estás emocionado por la computadora? sí y te digo una cosa papi te digo una cosa papi pero había niños como la edad de Carlos que andaban buscando computadores y andaban batallando igual que uno ayer nosotros estábamos batallando andábamos buscando computadores ¿ayer? sí y hasta que encontramos unos y no me iba a traer esta me iba a traer otra pero ya ya sí va hecho sold out te voy a dar a stack te traje una más cara todavía y te traje uno mucho más más mejor mucho mejor y más cara ay qué guapo está lloviendo allá afuera vinieron los truenos a todo lo que está es duro es duro los truenos a todo lo que da ahorita estaba ahorita que fuimos al dólar una carrerita estaba chonazo a todo lo que da y vea hasta llueve llueve truenos ahí están los truenos a todo lo que da ay 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 lo del ámpago aquí casi la mayoría mis chicos aquí llueve cada rato llueve aquí vamos a servirnos de comer porque la comida ya estuvo desde hace siglos happy birthday to you cha 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 happy birthday oh happy birthday Matthew ay que alegria Matthew 13 years old ya queremos comer ya queremos comer uy los relámpagos están todo lo que da mi chico ¿vieron eso? está tronando ok les voy a servir de comer porque ya pasaron miles pero miles pero miles de años ah no miles de horas mis chicos ya es bien tarde déjame aquí hice un poquito de gallo vean so ¿por qué no salieron Jail I mean Carlos Giovanni and Martin en las fotos porque se durmieron se quedaron dormidos se cansaron de estar esperando se durmieron cuando estaba haciendo faltaban como 30 minutes Carlos and Martin faltaban como 30 minutes para que salieran los ribs y Giovanni ha estado dormido desde temprano ¿verdad? ¿a qué hora se durmió Giovanni? una la una de la tarde la una de la tarde ¿Giovanni? Carlos se durmió apenas no, no, Giovanni Giovanni se durmió no, pero yo estaba hablando de Giovanni papi a la una y se acaban de dormir aquellos y aquellos no se van a venir levantando hasta la madrugada tienen el horario todo pero todo pero toda reversada ven chicas ok mis chicos se acuerdan de ayer cuando les estaba grabando que no les quería mostrar como quiera salieron ciertas partes este pastel y este es el pastel que me compro mi esposo para el día de los 10 aniversarios que cumplimos hoy yo y mi esposo y este pastelito se llama Tuxedo Bar Cake y vean que rico mira oh my Gigi look at that look at that mmm que rico nunca he probado este va a ser mi primera vez pero se ve super rico ok los niños quieren comer ya so quieren unas ribs quieren unas ribs original so vamos a servirle ribs a mis hijos esta truene truene afuera se vino la lluvia super super fuerte lo que tiene aqui mis chicos que cuando llueve se hunde los parqueaderos cuando te vayas a subir tus tus pies si llevas tenis te vas a mojar los tenis necesitas traer botas de lluvia porque te vas a donde vas pisando se hunde tus pies los parqueaderos aqui es lo que tienen no se porque no han hecho como una cantaria para que se vaya todo el agua pero se llena el agua se llena los parqueaderos de pura agua mis chicos los relajados estas todo lo que quieras oyeron eso mis chicos esta truene truene muy bien chula bien guapo bueno déjame 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 cortar acá las deas y ponerlos de este lado porque se esta oyendo mucho los truenos de aquel lado y no 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 déjame tornado no sabiamos sabiamos que iba a venir agua no según iba a haber mas como 10% y se vino el agua de repente mas de repente se vino ok vamos a cortar por aquí las ribs para los niños mi amor tu que vas a comer mi amor tu que vas a comer yo no puedo comer eso oh my god cae el rayo aquí no me asusté ahí cae el rayo ahí se vio que cayó ahí enfrente oh my god me asusté chico no ni lo digas aquí estoy cortándole las ribs a los niños ellos quieren original ellos no quieren barbecue chino dijo que ham and ham right me asusté ahorita mis chicos hasta se me vino como la sangre para arriba de la cabeza aquí estoy cortando los ribs está feo fuera te sabes que se están hundiendo los parqueaderos ya veamos amor si ah está está ocupado como se parte la carne uy la carne se parte bien bien suavecita cuanto les dije que la iba puesto como una hora una hora con diez minutos pero le dejé otros cinco minutos fueron una hora con quince aparte otros diez minutos fueron una hora con veinticinco porque le dejé a las ribs y salieron bien suavecitas ya está ya está me estoy saboreando chicos esta papa le gusta mucho a los niños ya viene hecha pero es de mostaza voy a ponerlos por acá para no darle la espalda para no darle las palmas vean el picodito de gallo chicos provechito a todos los que están comiendo almorzando desayunando y cenándole chicos y perdonen que los estoy saboreando perdonen que los estoy saboreando mi mamá siempre me dice que siempre como comidas bien ricas ay que extraño mi mamá mi mamá por cierto ella habló desde temprano y felicito a Mateo mi hermana también me mandó un texto y lo felicito nadie lo va a felicitar más que mi hermana mi hermana y mi mamá son los únicos que los han felicitado mis chicos se me estaba olvidando echarle arroz a mi güero vean el platote que le hice a mi güero y vean y se me olvidó echarle rice y eso porque me dijo mami también quiero rice se me anda olvidando mi arrocito chicos se me anda olvidando mi arrocito ya traigo mucha hambre vean vean este platote que se van a comer los niños vean los que le compré a los niños y se quedaron arriba de la presa y se me quedaron así hicieron hielo te compré este para ti y así hicieron hielo ¿no? eso se lo compré a mi güero y mi soda fui a la tienda a comprar sodas y así hizo hielo todo mi chico si ¿no? les compré estos juguitos nunca los iba a visto es la primera vez que los vi y los vi ahí en el dólar se llama Disney Donald Duck de Fruit Punch había también de y son grandes juguitos grandes como si fueran Gatorade y había también de manzanas son de 2011 es la primera vez que los he visto no me están pagando para yo mostrarles mi chico pero pues sí la primera vez que se los compro a los niños ten papi estoy muy desculpada padre todo eso te vas a comer ¿quieres que te saque ribs? ¿te saco ribs? no ¿o te vas a comer todo? ahí sí dejo ok déjame servirle a mi chino oh my god chicos está súper súper rico esta carne oh my god todo está rico mi chico mi chico estamos escuro se fue la luz apenas les iba a decir que esto estaba bien rico pero mi esposo me estaba hablando eso tuve que cortar el video para poder ir para donde estaba él necesitaba ayuda con Matthew se fue la luz mi chico estamos sin luz y mi gordura se levantó estamos comiendo mi chico esta carne está súper súper rica mi chico oh my god thank you Jesus baby y luego no necesitas nada que comer y la estufa o sea pedo voy a hacer mi extra ¿sabes? oh my god no puedo dejar pasar otro día porque yo ya no deja tu la comida de mi esposo ¿qué pasa a mi? tienes miedo tienes miedo oye no miro aquí ahorita ya me pego la banca que tiene mi esposo me levanté la banca me pegué ahorita ay grité ok chicos déjame cenar está riquísimo provechito a todos los que están comiendo desayunando almorzando cenando lo que seame chicos y oh my god thank you Jesus for this food amen está rico el día de mi cumpleaños de mi de mi Matthew se vino la tormenta y los quedamos sin luz Matthew ¿qué día Matthew? yo sabía que pasa porque vea puros besos así así se pasa ¿qué día Matthew? ¿qué día? mi amor vean que viene por acá el famoso Giovanni el que se acaba de levantar el Giovanni es el famoso Giovanni Giovanni ven a comer te pasaste todo el cumpleaños de Matthew es el regalote de Matthew ah anda viendo el regalo ¿verdad? anda viendo el regalo no no sabía y le estoy diciendo el regalote y estaba viendo por abajo de la mesa mi hija me acaba de mandar un texte déjale pongo luz porque no se ve si se mira mira esto Matthew ¿cuándo fue? ¿cuándo fue? ¿cuándo fue? te lo acababa de hacer me lo acababa de mandar ¿cuándo fue? ¿cuándo fue? ¿cuándo fue el... ¿cuándo fue el... de Derrick? happy birthday 13 years old bomb bomb Matthew Derrick you're off off to me officially officially a teenager oh my god we love you afe a ver mami y aquí dice tell Matt that we love him and happy birthday from all of us look the picture que le quieres decir a... a la cuata porque te mando esta... esta picture porque ella mira tus videos papi mis videos a mi mis videos jajajaja y así ahí vino la luz we are crazy we are crazy thank you jesus thank you lord ah... el de disney pingy thank you jesus ah yeah y a ver y me machuque ahorita oh... oh... con las tenazos mis chicos thank you sister que que aquí ando haciendole un pollito a mi esposo doradito con unas verduras y por aquí le voy a echar sal de grano a ver déjame buscar la sal de grano este pollito ya va a estar esa es la sal de grano que le echo es este que esta por aquí chicos el sal de grano que uso yo ya me metí a bañarme chicos ya salí de bañar ahorita mi esposo estaba viendo el pollo mientras que me metí a bañar y ahorita voy a... me lave la cara con jabón pero ahorita voy a usar mis productos porque siento que no me... no se lava muy bien la cara cuando tienes maquillaje como que no se quita muy bien el maquillaje necesito lavármela muy bien con mis productos que tengo ahí en el baño te busco una tapadera para poner te busco una tapadera ya son las 9 de la noche mi chicos Matthew y güero ya se fueron a dormir mi Mati y mi güero se fueron a dormir nomas comieron y Matthew no quiso comer pastel su doña se fue se acostó se fue a dormir mi güero también cenó comió postre y se fue a dormir también son las 9 de la noche y... y aquí ando viendo el video y ya subió ya lo subí como las... oh yeah ya ahorita lo voy a alzar acá sí porque estábamos cargándole la campina a mi Matthew y la vamos a alzar acá en mi desk a del medio qué? cómo? y el celular yo voy a alzar acá cuando me va alzar, no? sí, porque se puede descargar eso se paga de ahí, no? no, hombre se fue bien encantado mi Matthew con... con su laptop yo creo que se paga de aquí no es lo mismo mi amor se paga de aquí y se paga de allá mira ahí estaba la... la barra el botón no, pero dónde está para... dónde es donde te vas para apagar la máquina no, ya estaba allí ya estaba ahí, no la vites cómo? cuando metiste el password ahí estaba el botón pero lo puedes apagar de acá mis amores ya voy a despedir este videíto por aquí qué pasa el peluchín? pelucheando aquí mi esposo todavía está haciendo ejercicio ya son como las 10 qué hora son? son las 10.45 y mi esposo todavía está haciendo exercise yo me voy a acostarme chicos voy a prender la tele voy a ver mi novela voy a comerme este plum que está por aquí está súper súper rico tenía ganas de algo dulce y pues no tenía ganas de pan ni de pastel ni nada de eso agarré este plum ya voy a despedir este videíto por aquí mis chicos y si ven que está roncando alguien es el gordo del brooded vamos a despedir este videíto por aquí me despido de ustedes les mando mis mis bendiciones cuídense en casita no salgan tanto y si van a salir protéjense y cuídense los quiero y los amo con todo mi corazón los vemos para el próximo videíto chao 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 ha chao 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 Gracias por ver el video.